El arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Monseñor Carlos Osoro, ha exhortado hoy a los educadores a redescubrir la gran significación que tiene Dios para comprender al mundo y todo lo que es el ser humano, durante la clausura del VII Congreso Internacional de Educación Católica para el siglo XXI, organizado por esta Universidad Valenciana. Durante su intervención, el arzobispo ha señalado que estamos en un momento histórico en el que se ha eliminado el tríptico formado por Dios, hombre y mundo, ha animado a hacer presente la verdadera racionalidad en la educación y se ha referido a la pregunta sobre el sentido. ¿Por qué y para qué existir? ¿Merece la pena vivir? ¿Qué significa esto los que estamos embarcados? En cada una de las cosas de lo que estamos embarcados todos. Hemos de tener esta seguridad que el ser humano no puede no creer y tampoco puede vivir sin esperar. El Congreso, que se ha celebrado durante tres jornadas en el Centro Arrupe de Valencia, ha llevado por lema Narración Bíblica y Educación y ha contado con la participación de más de 250 pedagogos, maestros, profesores, teólogos y estudiantes. ...el séptimo Congreso Internacional de Educación Católica para el siglo XXI. Gracias. ... ... ... ... ... ... ...